Queridos hermanos y hermanas, la patria nos llama a participar en estas elecciones del sábado 15 y el domingo 16. Recordemos que esta elección es muy importante. Vamos a elegir a esos hombres y mujeres que tienen que escribir una nueva democracia y una nueva constitución para Chile. Por eso la participación de nosotros los cristianos es tan importante. Nosotros valorizamos muchísimo la democracia. Creemos que es el camino que supera la violencia, la dictadura, la imposición, el abuso de la fuerza sobre aquellos que son menos y tienen un lugar menor en la sociedad. Por eso nosotros estamos llamados a participar activamente, a informarnos, a conocer a esos postulantes, a la Carta Fundamental, a nuestras comunas, a ser alcaldes, concejales y también al gobernador regional. Son servidores públicos y serán mejores si nosotros también apoyamos a los que son los mejores, los más preparados, los que ofrecen un proyecto realista, los que ofrecen un proyecto responsable, aquellos que también quieren poner a la vida, a la persona en el centro de sus quehaceres y de sus preocupaciones. Les invito entonces, queridos hermanos, a no dejar de participar, a que seamos parte de este proceso tan importante en el cual podamos reencontrarnos como sociedad y para superar nuestros conflictos a través del diálogo, de la razón, del entendimiento y de la buena voluntad. Que Dios les bendiga y oremos también por el bien de Chile, ese Chile que amamos y que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Gracias por ver el video.